Viajaron de diferentes estados de Venezuela, algunos lo hicieron por trabajo, otros para visitar a sus familias en Ecuador y Perú. Lo cierto es que no tenían previsto quedarse en esos países. Los planes siempre fueron ir y volver a Venezuela, pero la pandemia por la enfermedad del coronavirus modificó toda su programación. No, por lo que está pasando, que uno no, o sea, no quiero arriesgar mi vida fuera de mi país, prefiero estar allá en mi país. Sí, pero si voy a morir, muero allá en mi tierra. No quiero, o sea, no quiero contaminarme. O sea, es el miedo, pues, más que todo. Muy grave, muy grave la situación, para todos. ¿Por qué? Por lo del coronavirus, pues, sí, por lo del virus, por eso. Esta es la realidad de por lo menos 150 venezolanos varados en pasto, quienes se han organizado para solicitar al unísono su repatriación a Venezuela. Y, bueno, esperamos de que en este pase y todo, ya al pasar el puente, ya es responsabilidad del gobierno de Venezuela. Sí, pero es mejor estar allá, que no vamos a pagar riendo, tenemos casa, tenemos todo. Y aquí, en cambio, después que pase todo esto, hay que pagar riendo y todo eso.